Que vengan a chambiar porque no vienen ni a uno, a la uno, pues. Nomás deje que le corte él, para que le remuerda la conciencia. Era con la cero, ¿no? Sí, con la cero, con la cero. No, 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 con la uno. Fíjale, Víctor. Ajá. Ya que termines de hacer tu video, nos dejas hacer la televisión. Yo estoy aquí, no, bueno, no es su vida. Tiene que pasar directo al Facebook. A ver. No, no. A cero, a cero. No, que cero, ni que cero. A ver, grábenle, ve nada más. Ya estabas tranquilito ahí entrenando. Que bueno, la verdad me da gusto, ¿no? Da gusto que los atlantistas sean cumplidos. Digo, voy a fuerzas, ya sabía que tenía que pagar y bueno. Ya se había salvado de muchas. Ya traía una, ¿no? Ya había una pendiente, ¿no? Sí, pero sí. Ahí va uno. Esa es la buena. Esa es el rompete, ¿no? Es el momento. Sigue leyendo la playa, ¿no? Oye, este se pegó el pelo. Qué chiste. Está pegado. No, no, no. No, no. No, no. Y me hablaba bueno. Está con... Se le cae. No, hombre. Tiene pelos de acero este, compa. ¿Qué onda? Tiene pelos de acero. No, no está en nada. Se parece que viene con él ahí. A ver, este... Con estilo. A ver, a ver. Tiene genera. No, no, no. Se le cae. Pero más la cara, ¿no? Con time. Happy days. Hombre. Estás feliz. Con orgullo para tu equipo. Sí, no, no. Obviamente que se va a... Va a ser más. Eso. No. ¿Qué es lo que se vea el copetazo que se vea? ¡Copetazo! ¡Copetazo! ¡Mira, está bien! ¡Este cabrón! ¿Se nota que no agarra los naranos, Héctor? Oye, Fernando, el nene se enojó conmigo, güey, porque le puse un video de la América, güey, de un infónomo. Sí. La tele es muy cara. Sí, no, pues ahí está. Sufrir, bueno, para empezar, no sé por qué... ¿Por qué le gustaste la clave? Ahí venía. No pasa nada, te dicen que te va a salir el cabello... Mira, te tengo una buena... La rapada es de lápiz, para que no sufras. ¿Sabes que tengo los sueños pintados, Fernández? Sí, sí, sí. Agarra la bolsa. Ya está, mira. Ya luego la agarra... Ya está, mira. Ya está, mira. Se va a salir detrás de ti, detrás de ti. Es que trae truco, blablabla. Y denle un miegue y que termine el programa así, hijo. ¿Ah, caray? Sí. Tiene truco. A ver, señoras Fodonga, no tienen otra cosa aquí hasta ahí. Váyanse a la cocina. Dejen a los maridos aquí. ¿Y por qué te vengas con las señoras? Porque seguramente más de alguna señora Fodonga nos está viendo. Váyanse a la cocina de tu marido. Váyanse a la cocina de tu marido. Oye, ¿no te deja tu cabello por pivar? ¿Vías? Con 10, con 10. A ver, señoras. Este tipo de cabellos, ¿qué? Son cabellos como de testarudos, ¿verdad? Sí, sí. Están los necios. Soco. ¿No es que sí que hay ahí? Es como... Ya no la tiene pública. No, déjame. Creo que está para el cero. Yo pienso que vencero y ya nos quitamos de los problemas. Debo ver con rastrillo y toda la cosa. Para que quede a la Carlos Isquia. Arriba a ver, ¿no? ¿No? ¿No la han cortado? Sí, déjame. Tiene el pelo muy... Si no, de veros, nos vamos a... Sigan haciendo el programa mientras... Déjenos como... Déjenos que le den tijeretazo...